y vamos a hablar de la imagen de mi ley y les voy a preguntar su opinión a ustedes si eso se justifica o no se justifica. Inflación, último mes 4.6% tendiendo a cero, actividad económica creciera en el campo y la producción de energía se cayó todo lo demás y se cayó fuerte. Hay industrias manufactureras que se cayeron más del 30%. Muebles, por ejemplo, que es la que más cayó, pero textiles, caída al 12%, todo caído. De los 13 millones de ocupados en la Argentina de personas ocupadas, la mitad es subocupada. Es decir, que están en empleos informales u otros están buscando otro trabajo. O sea, que tienen que sumar otro trabajo. Otros 2 millones de personas, aparte de esta que te dije recién, dentro de esas 13 ocupadas, no trabajan en la semana. Tienen trabajos que es un currito, un ratito. Vocacionales. Claro, pero figuran como ocupados, además tenés un millón de desocupados. 300% de aumento de precios en lo que va del año, pero la facturación viene caminando por debajo de la inflación. Eso significa caída de consumo. Pero ¿cómo 300% en lo que va del año de aumento de precios? Ah, interanual. El interanual. Interanual, interanual. Y la facturación por debajo de eso. Recién, datos de hace un rato, caída de venta en supermercados, minoristas 9% y mayoristas 13%. La economía está mal y la gente sigue diciendo, hay que bancar. ¿Cómo estará el presidente? Hay una encuesta que circuló de 35 páginas, que circuló mucho en los ámbitos de círculo rojo de la provincia en las últimas 24 horas que hizo la gente en la Universidad de San Andrés. Ah, San Andrés. Que la hacen bimensual, entonces hay para comparar y está muy buena. Fuerte el número. Hay grieta. Claro. Hay una grieta, pero claramente marcada, y hay una caída de la imagen del presidente. Veamos, tenemos cinco plaquitas para mostrar, vamos a verlas de a una con algunos numeritos. La verdad que, bueno, fíjate esto, solamente el 33% de los consultados, 1.006 casos, ¿no? La encuesta en todo el país, dividieron el país en siete regiones, el 63% está nada o poco satisfecho y el nada satisfecho supera a muy satisfecho. Bien. ¿No? Eso es un dato importante porque la satisfacción, que es una pregunta muy amplia, vos estás satisfecho con la marcha general de las cosas en el país, es como una sensación que te involucra todo, tu situación personal, si tenés trabajo, si no tenés trabajo, si te alcanza la guita, si no te alcanza los precios, la inseguridad. Se mete todo ahí. Sí, sí, sí. Bueno, bajó ocho puntos respecto de mayo, o sea, en dos meses cayó ocho puntos. Vamos a otra plaquita. Este, esta está, esta está muy bien. El gobierno mide bastante más, pese a que está valorado igual, de mal que de bien, prácticamente hay un punto de diferencia. El 31% de satisfacción respecto del Poder Ejecutivo y están muy bajos el Poder Judicial y el Congreso es el que peor valorado está. Tremendo el Congreso, ¿no? El nido de ratas, le dijo el presidente en su momento. Y el dato fuerte de la encuesta, el 48% aprueba al gobierno, esto es aprobación de gestión, es distinto que satisfacción y el 49% lo desaprueba. Vamos con otra, donde vamos a ver ahí cómo está dividida esta aprobación, ¿no? Entre los que aprueban mucho, que es el núcleo duro que tiene mi ley, 19% los que aprueban algo y después los que desaprueban. Hay algunas placas que también, algunos datos que no nos pusimos en placa que tienen que ver con la política. La mayoría de los votantes de mi ley quieren unidad con el PRO. La mayoría de los votantes de Bullrich quieren unidad con el PRO. Me parece que ese camino lo vamos a ver. Hay otra plaquita por ahí. Adiviná cuál es, este, el, bueno, esta placa está muy buena. Entre los que aprueban la gestión hicieron una nube de palabras. Las dos palabras que más aparecen son confianza y esperanza, ¿no? La gente que banca mi ley. O sea, un banque a futuro también, ligado a una posibilidad de largo aliento. La señora que va a comprar paga caro y te dice, pero el presidente dijo que viene cruda, como dijo el otro día una señora en nuestro programa, viene cruda, entonces va a ser crudo, hay que bancar. Y entre los que desaprueban la gestión sienten asco y rechazo. Las cuatro sensaciones son muy viscerales, muy emocionales. Sí, 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 emocionales. Bueno, hay un poquito más de placas, así estamos comentando los datos. Bueno, esto es cómo está valorada la gestión nacional por grupos, por sectores. Defensa, las políticas de defensa son las más valoradas. ¿Quién está ahí? Petri. En defensa. Nuestro amigo Luis Petri, ministro de Defensa de la Nación, siguen economía, seguridad y política exterior. Pero mira economía, 35%. Eso te iba a decir. Sí. No va muy de la mano con ese otro descontento al que uno le atribuiría que está ligado a la economía. Yo creo que eso es la motosierra. Claro. Eso es la motosierra. Bueno, problemas principales que percibe la gente en promedio, pobreza e inflación. Perdió la inflación en el primer lugar que tuvo históricamente durante años. Pero cuando vos abrís este dato, entre los que apoyan a mi ley, ¿qué problemas perciben? Y los que no lo apoyan, los que no lo apoyan perciben pobreza, precio, inflación, la economía. Y los que lo apoyan perciben la inseguridad como el principal problema. O sea, el votante de la libertad avanza y de Juntos por el Cambio percibe más la inseguridad y el votante de Unión por la Patria, la izquierda y los demás percibe más el problema de los precios. De los precios. Es un desgaste normal para un... ¿Cómo? Puede tener que ver con un núcleo socioeconómico de sus votantes también. También. Probablemente el votante de mi ley hoy tenga más que ver con una clase media y media alta. No. Probablemente. No, no, no. ¿No? No, es transversal. Bueno. Fue transversal cuando ganó. Acordate los lugares donde ganó. Fue transversal cuando ganó. Por eso dije, probablemente hoy no lo puedo asegurar. Sí es cierto que en algunos lugares, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde lo votaron mucho, es donde más ha caído. Cuando vos mirás la encuesta esta, abierta por regiones, en toda esa región, Cava, Gran Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, es donde más cayó. ¿Viste cuando dicen lo de confianza? Estas dos palabras que vos mencionabas recién, confianza y esperanza. ¿Viste cuando hablas con personas que por ahí siempre nos comentan a nosotros y demás, siempre te dicen, bueno, pero nunca mintió. Él dijo que iba a ser difícil. No, digo, en esto de que también comparados con otros que quizás llegaron a prometer todo y no se pudo cumplir, quizás el como... ¿Ustedes dónde están? ¿Qué piensan? ¿Confianza o rechazo? Yo si tuviera que responder diría, poco conforme, pero soy contemplativo de que han pasado siete meses y de que no le dejaron un país fácil para nada. Yo también. Yo creo que... Yo tengo confianza. Todavía la puedo enderezar. Ahora, hace cosas que no me gustan casi constantemente. Viste que había uno que decía, el que está a favor con todo o algunos que aprueban algo por lo pronto de la gestión. Bueno, entre esos, ¿no? Y no podemos soslayar que ha domado la inflación. Claro. Con técnicas bastante discutibles y con un corrimiento del Estado de deberes que debería seguir respondiendo. Por ejemplo, los jubilados son los que más han pagado el ajuste, según estimaciones oficiales prácticamente. Estás haciendo la gran Andrés Gabrieli. Tenés confianza y le criticás todo. ¿Cómo es? Tengo confianza que lo puede enderezar. Digo, le van con el domaje a la inflación, domaje me lo estoy inventando, pero digo, bueno, la domó con técnicas que no todas son totalmente correctas. Esperemos por el bien de todos. Yo querría que fuera menos cabrón. Menos puteador, menos enojoso. Menos cabrón, menos insultador con la gente. Estás en el 7.